Hola Nelikos y Nelikas, bienvenidos a mi canal de Ronda Ranja, vuestro canal de tutoriales que guía más que enseñar. Bueno, quiero mostraros la diferencia que hay entre una manera de traerme el modelo y otra. Ahora, es tal concreto, lo que eso ha sido es Mejuma, pues he cogido este modelito, ¿vale? Este es uno de los personajes que sale en la escena número 9. Y, a ver, estoy grabando y tal, no va a ver. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido asignarle desde pose y animación este esqueleto, ¿vale? Que va completamente rileado, este me ha dado, como veis. Bien, lo que había hecho en el otro modelo, en el, que os voy a enseñar también, que está también aquí, en Blender, también, va. Lo que yo soy pasarlo, el otro modelo, este con esqueleto y el otro marcando aquí, sin esqueleto, ¿vale? Bien, que sí, que salgo, no quiero grabar nada. Vale, entonces, aquí tenemos, ¿vale? Fijaros que al traerme el modelo, esto os aparecerá así. ¿Vale? Esto aparecerá así. Entonces tendréis que marcar. Os aparecerá así, ¿vale? Pero por la cara, por ejemplo, se ve la... Algunos huesecillos, ¿vale? En otro, depende del... En otro esqueleto a lo mejor no se ve. Es que depende, en este esqueleto sí se ve. Y con este modelo en concreto. Pero a lo mejor con otros personajes que hagáis, el esqueleto no lo veis. Entonces tenéis que coger y... Y si en alguna parte veréis cómo lleva algún huesecillo o algo, ¿no? Pues podéis marcarlo. En alguna parte seguro. ¿Vale? ¿Vale? Pero si no es así, podéis ponerlo... Vamos a ver. Lo ponéis así. En modo... Este modo, ¿vale? Si el esqueleto no se ve por ningún sitio, claro, no podéis marcarlo. Pues de esta manera, sí podéis marcar, ¿vale? Bien, así. Y marcaréis todo el esqueleto, ¿vale? Bueno, y si... Bueno, la cuestión es que... Tendréis que dejar en rayo X para poder controlar lo mejor. Incluso el modo bastón va a ser mucho más cómodo, ¿vale? Porque se ve mucho más claro todo. Y bueno, pues... Vamos a ponerlo en modo 3, de todas formas, porque yo ya en manía, que aunque me gusta, lo veo todo más claro, pues en el formato Aston, pero en Astonedro... Bueno, la cuestión. Y aquí tenemos los diferentes gestos de la cara, ¿vale? Por ejemplo... ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? El gesto de la cara... ¿Vale? En vez de donde diremos, por ejemplo, de aquí... Podemos hacer cualquier gesto de enfado... ¿Vale? Por ejemplo, los párpados... ¿Vale? Estoy enfadado... Los pómulos... Podemos modificar también... Por ejemplo, si hay el efecto ese que hace de que está soplando... ¿Vale? Lo podemos hacer... Fin. Esto ya sería ir trasteando... ¿Vale? Pero perfectamente, ya veis que está todo... ¿Vale? Rillado... ¿Vale? Vale, aquí... Faltaría que hacerle... Los... Pues para mejor control... O sea, donde vería más cómoda, pues ponerle... El esqueleto dejarlo oculto... Para no se vea... Pero dejándole... Para eso entonces los... Como los extensores... Que yo expliqué en su día... Como si tuvieran... Como si cada... Cada parte del esqueleto... Pudiéramos tener como una especie de extensión de ese esqueleto... Que donde nosotros... Virtualmente... Podríamos coger esas partes y moverlas... ¿Vale? De una manera... Más cómoda... Y además a cada parte de esas... Le podemos poner... Le podemos asignar figuras... ¿Vale? Porque sea más sencillo reconocer... Que hace cada cosa... Bueno, la cuestión... Eh... Esto ha sido de esa forma... ¿Vale? Bueno... Por supuesto que desde aquí... Tengo que darle a importar... Desde esta allí... Desde la opción... Esta que hay aquí... ¿Vale? Y voy a ver que funciona perfectamente... Y luego... Pues... De la otra manera... Lo que he hecho ha sido... Traerme el módulo solo... Sin el esqueleto... Y lo que he hecho ha sido... Coger... Eh... Para hacer una capa aquí nueva... Fijaros... He hecho esto... Importar... Eh... Esto de aquí... Lo primero que sale... ¿Vale? Voy a coger yo... Que no tengo esqueleto... Aquí... ¿Vale? Esto se hará así... En pequeña... A lo mejor... Con ese escalar... Lo hacemos más grande... Si necesitamos que sea más grande... Y luego ya... Cada parte de esta... Como estamos en el motor cycler... Eh... Pues sería... Simplemente... Coger cada parte... ¿Vale? Esto también... Lo estoy haciendo así rápido... Porque ya lo tenéis... En otros vídeos... Que he explicado esto... ¿Vale? Y así sucesivamente con todo el modelo... Después... Cuando queramos poner el esqueleto... Lo venimos aquí a... A agregar... Lo venimos aquí a esqueleto... Y ya haremos... Eremos un esqueleto ya preestablecido... ¿El cual? Eh... Bueno... Esto... Primero el cursor... Le decimos... Mayúscula S... Cursor al centro... Y ahora el esqueleto... Mayúscula S... Seleccionado... Al cursor... Vale... Ya lo tenemos... Ahora el esqueleto lo ponemos... En rayos X... Para que se vea... Si no no se ve... Le damos a la S... Lo adaptamos... ¿Vale? Y ahora después tenemos que coger... Cada parte del esqueleto... Esto ponerlo en modo... Edición... Y ahora... Cada parte del esqueleto... Y adaptándola al modelo... ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto de aquí... Con paciencia y en menos... Adaptándola ahí... Fijaros... Que en alguna parte del modelo... Si veis que esto de aquí... No... Se adapta... Lo que es el eje de coordenadas... Podéis cambiarlo en los sucesivos que tenéis aquí... ¿Vale? Por ejemplo... Este es vista... Fijaros... Conforme yo voy moviéndome... Se adapta... ¿Vale? Y luego... Los otros... Pues tenéis que ir... Trasteando... Dependiendo de lo que... De lo que se encontréis... ¿Vale? Porque habrá... Veces... Habrá... Opaciones que... Que queréis mover el... El hueso... Para adaptarlo... Y os cueste más trabajo... Porque el eje de coordenadas... Pues no... Está... O está dando la lata... Entonces lo cambiáis... ¿Vale? ¿Vale? Motivinado... Ejemplo... En lo típico... Modo global... ¿Vale? Cuando tengáis... El esqueleto... Ya... Posicionado... Completamente... Al modelo... Lo que hacemos es que... Yo hago esto... Por lo menos... Lo hago así... Con modo objeto... Desmarco con la tecla... No tengo nada marcado en la capa... Le doy a la A... Bueno... Esto lo... Suelo poner así... En la estructura... ¿Vale? Y ahora... Mayúscula... Y botón derecho... Desmarco el esqueleto... Ojo que el esqueleto... Tiene que estar... Adaptado a la malla... ¿Eh? Estoy... Haciendo un aseado rápido... ¿Vale? Pero sería así... Y después... Mayúscula... Vuelvo a marcar el esqueleto... Control-P... Y con influencia automática... Igual que hacíamos en el... Modelo del gatito... Lo que hace es... Es coger el esqueleto... Y unirlo al... Al modelo... Y ya podríamos animarlo... Perfectamente... Podríamos mover... Cualquier parte de... ¿Qué nos haría falta? Pues... La parte de la cara... Es ponerle más huesos... Para dar un control de los gestos... ¿Vale? Pero si no lo podemos ahorrar... Directamente... Si nos traemos ya... Con el esqueleto... Y como os he comentado... Pues con el esqueleto... En cuestión... Que ella lleva... Todos los... Todos los huesos de la cara... ¿Vale? Entonces podemos hacer cualquier gesto... Claro que... Puedo coger aquí... Por ejemplo... Este hueso... Lo debo a la gesto... En modo... Pose... Lo debo a la G... Hacéis un gesto de... Cabreo... ¿Vale? El enfado... Por ejemplo... Para inflar... Por ejemplo... Para hacer el efecto de que está soplando... ¿Vale? Bueno... Muchas cosas que podemos hacer... En los gestos de la cara... Para que se vea algo más... Realista... Que está todo correcto... Y va perfecto... Y luego aquí... Pues ya veis que en cualquier parte del modelo... ¿Veis? Bueno... Va perfecto... No tenemos ningún problema al respecto... No deja arrastro... Lo voy a ir... Va correcto... Bueno... Pues estas son las dos maneras que tenéis... De trabajar ahora mismo... Pues los modelos de... Make Human... A la hora de importarlos en... A Blender... ¿Vale? Y nada más... Pues no da igual... No os cuento nada... Amigos y enemigas... Hasta un próximo video... Hasta luego...